Y para que el progreso siga, me irá el consejo mi amor, no hay maldad Ella es una mujer valiente que quiere trabajar pa' su gente Por eso los pueblos nueventes la eligiremos que el veintisiete y maya seré mi corteza Arco 5, Arco 5, Arco 5, por ella vamos a votar Arco 5, Arco 5, Arco 5, el veintisiete hay que marcar Arco 5, Arco 5, Arco 5, con ella vamos a ganar Arco 5, Arco 5, Arco 5, Arco 5 Muy bien humilde y decente, le quiere servir a su gente Por eso es que te apoyaremos, unidos contigo estaremos, maya seré mi conseja Arco 5, Arco 5, Arco 5, por ella vamos a votar Arco 5, Arco 5, Arco 5, el veintisiete hay que marcar Arco 5, Arco 5, Arco 5, con ella vamos a ganar Arco 5, Arco 5, Arco 5, Arco 5 Arco 5, Arco 5, por ella vamos a votar Arco 5, Arco 5, Arco 5, el veintisiete hay que marcar Arco 5, Arco 5, Arco 5, con ella vamos a ganar Arco 5, Arco 5, Arco 5, Arco 5 Y para que el progreso siga, me iré el consejo, mi amor, no hay más na' Ella es una mujer valiente, que quiere trabajar pa' su gente Por eso lo pueblo nuevente, la elegiremos, que el veintisiete hay maya seré mi conseja Arco 5, Arco 5, Arco 5, por ella vamos a votar Arco 5, Arco 5, Arco 5, el veintisiete hay que marcar Arco 5, Arco 5, Arco 5, con ella vamos a ganar Arco 5, Arco 5, Arco 5, Arco 5 Arco 5, Arco 5, Arco 5, el veintisiete hay que marcar Arco 5, Arco 5, Arco 5, con ella vamos a ganar Arco 5, Arco 5, Arco 5